Alegando que no era funcionaria pública en el tiempo en el que se señalan los cargos de corrupción, la defensa de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo busca que la corte la ponga en libertad. Según la resolución de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, resolución sobre el cual el Ministerio Público está preparando ya un recurso de reposición para evitar que se libre de cargos a la ex esposa de Porfirio Lobo, que minutos antes de que su marido dejara la presidencia, transfirió según la Fiscalía una alta suma de dinero de la cuenta de su despacho a una cuenta personal. La resolución de la Corte de Apelaciones ha generado controversia en diferentes sectores, como en el seno del Consejo Nacional Anticorrupción, que ha denunciado que la posición de los magistrados genera impunidad, por lo cual señalan a tres de los magistrados de la Corte de Apelaciones, acusándolos del delito de prevaricato, favoreciendo a la ex primera dama al argumentar que ella era primera dama y no una empleada pública, revocándole los delitos de asociación ilícita y malversación de caudales públicos, y dejándole sólo el delito de fraude, acción que podría dejarla en libertad. Representantes del Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras también presentaron un cheque millonario que constituye una nueva prueba que compromete a la ex primera dama con el cártel de Los Cachiros, a quienes Roselena del Lobo les habría comprado una inmobiliaria, elemento suficiente para no revocarle el delito de lavado de activos. Actualmente se espera que el Poder Judicial recalifique los delitos aceptados en primera instancia, ante lo cual la ex primera dama continuará en prisión, donde está desde el pasado 28 de febrero de 2018, día en que fue capturada. ¡Gracias!